de la ciudad de Guatemala y el presentándole a esta hora nuestros titulares Salen a luz nuevos casos de corrupción Superintendente de Administración Tributaria confirma denuncia por irregularidades Falta de unidades de riego genera problemas para agricultores Expertos temen aumento en casos de inseguridad alimentaria Ministerio Público solicita ante juicio contra ocho diputados por supuestas presiones a gobernadora de Alta Verapaz Mientras tanto parlamentarios se defienden y aseguran ser inocentes por señalamientos Con llamado a institucionalidad asime nueva corte de constitucionalidad Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios siguen sin abastecimiento de medicamentos e insumos en dos días vence el plazo para cumplir con orden constitucional Torneo Internacional Ecuestre se realizará en cortijo de San José Pinula Damos inicio con las noticias y es que a una semana de que salieran a luz pública los supuestos abusos contra la gobernadora de Alta Verapaz en el Congreso de la República se conocen las primeras acciones que ha tomado el Ministerio Público y de esa cuenta fue presentada una solicitud de antejuicio contra los parlamentarios Autoridades del Ministerio Público hicieron la solicitud de antejuicio en contra de ocho parlamentarios de la bancada Frente de Convergencia Nacional Esto tras una investigación sobre supuesto abuso de autoridad y tráfico de influencias contra la gobernadora departamental de Alta Verapaz Estela Ventura Durante la reunión los diputados presentes de forma simultánea le gritaban a la gobernadora diciéndole entre otras cosas que eran diputados y que ellos mandaban Dentro de las pruebas obtenidas por el Ministerio Público se encuentran evidencias y algunos insultos que recibiera la gobernadora Asimismo dentro de esta misma reunión se le dice a la señora gobernadora India estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará Las primeras pesquisas por el caso indican que los congresistas pudieron haber incurrido en los delitos de discriminación, abuso de autoridad y tráfico de influencias Habían alrededor de 19 diputados según lo que la señora gobernadora nos indica Lo que sucede es que nosotros tenemos que tener, como les decía hace un momento los indicios mínimos en contra de cada persona para poder promover en contra de ellos Juan Manuel Jordano Grageda, Oscar Rolando Corleto, Laura Alicia Franco, Bayron Juventino Chacón Rudy Barner Pereira, Julio Antonio Juárez, Freddy Ramón Elías Velázquez y Edgar Eduardo Montepeque son los diputados a quienes el MP solicitó antejuicio Por aparte, expertos en el tema aseguran que este caso es un parteaguas en el ámbito político Lo vemos como una oportunidad, efectivamente se termina constituyendo un parteaguas Esto por un lado no solo involucra a los actores o a los miembros del Congreso de la República sino en este caso también a los integrantes del organismo ejecutivo En este mismo tema, cuatro diputados oficialistas rechazaron la denuncia presentada por la gobernadora de Altavera Paz ante la directiva del Congreso aseguraron que nunca se trató mal a la funcionaria Yo no tengo nada que ver, les repito, no estuve presente Mi persona en ningún momento ofendió a dicha funcionaria En ningún momento se le faltó respeto a la señora funcionaria Así, tres diputados rechazan la versión de la gobernadora de Altavera Paz que como muestran estas imágenes, salió llorando de la oficina del bloque FCN tras una citación a puerta cerrada lo que terminó en una denuncia por presiones y discriminación en el Ministerio Público Intervinieron otros colegas congresistas, incluyendo mi persona y lo único que le manifesté fue que quería importunarla posiblemente con una palabra mal entendida Mi persona lo único que hizo fue tratar de calmar el estrés en que entró la señora gobernadora cuando algunos de los diputados le pidieron explicar las necesidades que está enfrentando la población de Altavera Paz Durante la comparecencia obligatoria ante la directiva del Congreso algunos diputados denunciaron ser amenazados y hostigados sin presentar denuncia o pruebas Por su parte la directiva del Congreso se abstuvo de emitir alguna sanción en contra de los diputados por temor a interferir en el proceso penal según explica esta resolución Y mientras se define el camino de estos ocho diputados se espera a lo interno del Congreso que esta situación legal no afecte los acuerdos políticos alcanzados para una agenda legislativa que de momento se encuentra paralizada Con las imágenes de Daniel García reporta Mayno Lorenzo para Telediario Información Actual Por su parte el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente se refirieron a la solicitud de antejuicio contra ocho diputados aseguraron que respetarán el debido proceso Tras conocerse de la solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público contra ocho diputados oficialistas el presidente Jimmy Morales aseguró que respetará los procesos de las diferentes instituciones de justicia Las declaraciones del mandatario se ofrecieron a su ingreso al Palacio Legislativo para la juramentación de los magistrados Ustedes han escuchado que yo siempre he dicho que los debidos procesos son los que se deben dar Para mí, que todas las instituciones cumplan con la función que les ha encomendado el pueblo ¿Cómo ve que sea específicamente este caso? Pues es triste pero lo que hay que hacerse, debe hacerse La solicitud de antejuicio se efectuó por los delitos de abuso de autoridad tráfico de influencias, concusión y discriminación y también el vicepresidente Jafet Cabrera se pronunció al respecto Por eso le digo, mi forma de pensar es de que nosotros no debemos de inscribir en el proceso del Ejecutivo ¿Se lo hizo de ninguna manera? No, de ninguna manera ¿Se lo hizo el presidente? No, de ninguna manera Cada quien es libre de decir lo que considera y si él dijo que se condenara de alguna manera a los diputados que estuvieran involucrados pues es parte de un proceso democrático en el país y yo considero que nosotros como miembros de la unidad nacional no debemos de inscribirnos en el proceso que están viviendo los diputados El juzgado undécimo a donde fue trasladada la solicitud de antejuicio deberá inhibirse para que sea el pleno de magistrados quienes determinen si se nombra o no un juez pesquisidor Telediario, Información Actual Y al respecto, el rector de la Universidad de San Carlos también dijo que respeta los procesos que las instancias correspondientes efectúen en este caso Aquí se debe llevar el debido proceso como corresponde estamos en un régimen constitucional y se debe respetar el Estado de Derecho y que prevalezca realmente lo que corresponda y se asuma con compromiso y responsabilidad en ese sentido La dirigencia del partido FCN se abstiene de accionar contra los 10 diputados señalados de aparentes presiones a gobernadores aunque también se pide su expulsión los casos aún no son analizados Estas imágenes muestran a miembros de la bancada y del partido oficial quienes aún no definen qué se hará con los 10 diputados que han sido señalados de presionar o discriminar a los gobernadores de Altavera Paz y San Marcos a pesar que ambos casos fueron revelados la semana pasada al momento se descarta pedir la renuncia Este hecho despierta versiones sobre divisiones dentro del bloque oficial integrado por 11 diputados electos en las urnas y 26 diputados transfugas llegados de líder, UNE, Patriota, Todos, Fuerza y UCN algunos aseguran que se busca quitar al jefe de bloque Pues definitivamente no Hoy hicimos una reunión normal Javier estuvo haciendo un trabajo particular y nosotros pues continuamos Mientras tanto se apela al derecho de la presunción de inocencia e inmunidad de los diputados insistiendo en que los casos serán llevados al tribunal de honor de dicho partido Telediario Información Actual Le recordamos que usted también puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales nuestro perfil en Twitter y Facebook es arroba telediario GT Conéctase con la información Siga con nosotros Ya regresamos con más noticias Continuamos a esta hora con más información actual En el Congreso de la República se realizó la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad De esta forma 10 guatemaltecos prestaron juramento en el Congreso previo a asumir en el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad para los próximos 5 años tras la elección de los organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados Que denota el interés del constituyente por viabilizar la más completa salvaguarda de los derechos y del entramado orgánico que funciona como límite al ejercicio del poder y como freno al abuso y a la arbitrariedad Al acto acudieron los tres presidentes de organismos de Estado entre otros invitados especiales obstante llamó la atención la ausencia de más de una docena de diputados Las instituciones que los eligieron confiaron en ustedes confiaron en su honorabilidad confiaron en su trayectoria pero por sobre todo confiaron en su ética profesional sean entonces verdaderos actores de cambio verdaderos ciudadanos verdaderos defensores de nuestro orden constitucional y nuestra dignidad nacional por favor no nos defrauden Por su parte la presidencia del Congreso instó a la soberanía e independencia de las futuras resoluciones de la Corte al reclamar que en el pasado ha existido injerencia hacia otros organismos de Estado argumentando presiones a los mismos magistrados Telediario Información Actual Vamos directamente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias donde se realiza la ceremonia de toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad Milton Jack tiene el reporte Buenas noches Milton te escuchamos Adelante con tu información Nos encontramos en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias donde a esta hora se desarrolla el acto de toma de posesión de la nueva magistratura constitucional para el periodo 2016-2021 En ese momento se encuentra precisamente dando su discurso el nuevo presidente Neftalí Aldana Herrera presidente del periodo 2016-2017 de la Corte de Constitucionalidad A continuación queremos compartir parte de ese discurso El trabajo que desarrolle la Corte de Constitucionalidad se enmarque dentro de la ley obviamente y que se desarrolle con objetividad con transparencia pero además que las resoluciones no invadan la jurisdicción ordinaria puesto que esta ha sido una tendencia de la Corte de Constitucionalidad lo cual hace mucho daño a la certeza de la jurisdicción ordinaria el día que el próximo 25 de abril se instalará una mesa de diálogo A la actividad se hicieron presentes diversos funcionarios así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia previo también a que iniciara la actividad tuvimos la oportunidad de poder conversar con Telma Aldana quien mencionó prácticamente la expectativa que tiene al cargo esta es la información más importante que tenemos a esta hora de la noche esperemos más detalles en nuestras próximas emisiones rezamos con ustedes al set principal muy buenas noches para todos desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias vemos a nuestro compañero Milton ya con toda la información pero más adelante estaremos haciendo más enlaces con nuestra unidad móvil para conocer todos los detalles ahora le presentamos el perfil de Neftalí Aldana Herrera y es que podemos ver en esta tabla un poco de su trayectoria él nació el 12 de julio de 1950 en Puerto Barrios y Zabal el 16 de abril de 1982 se graduó de abogado en la USAC el 29 de noviembre del 2006 obtuvo la maestría de Derecho Civil y Procesal en la misma Casa de Estudios fue abogado litigante durante 16 años del 2009 al 2014 fue presidente de la Sala Tercera de Apelaciones de Trabajo fue juez de primera instancia civil y de familia en Nisco de 1999 hacia el 2007 además también fue suplente de la Sala Duodécima de Apelación Penal de 1999 hasta el año 2004 Catedrático Universitario de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional esta es la trayectoria de Neftalí Aldana Herrera Continuamos ahora con más información y es que sobre la nueva corte también se pronunció el sector privado y aquí le brindamos más detalles de esta noticia y lo que esperamos de los magistrados es muchísima objetividad muchísima imparcialidad apego a la ley ya que realmente cumplan con el papel constitucional que tienen que es de defender la constitución e interpretarla y cambiando de tema salen a luz nuevos casos de corrupción el recién nombrado superintendente de administración tributaria confirmó que presentó una denuncia por irregularidades a un mes y tres días de haber asumido el cargo como superintendente de administración tributaria Juan Francisco Fopa confirmó que presentaron ante el ministerio público cuatro denuncias por corrupción no les podría dar detalles porque la investigación ya está en manos del ministerio público ellos son los responsables exactamente pero siempre es en contra de algunos trabajadores de la superintendencia de administración tributaria algunos continúan todavía trabajando ya más información de las investigaciones insisto está en poder del ministerio público Solor Sanofopa confirmó diversos cambios dos intendentes y tres jefes de división renunciaron tres gerentes removidos pese a esto empresarios aún no perciben cambios sustanciales dentro del ente recaudador de que si hay corrupción se debele de que si hay pues empresas involucradas también pues eso es lo que ha estado sucediendo a través de todas estas investigaciones entonces realmente creo que no ha parado verdad todo el tema de la línea creo que vamos a seguir viendo otros casos sabemos que hay que hacer muchos cambios en muchos de las áreas de la SAT pero estamos apoyando pues a que y dando la oportunidad a que realmente estos cambios se vayan dando poco a poco el funcionario encargado de la recaudación tributaria explicó sus planes de acción ante empresarios de la cámara de comercio guatemalteco americana telediario información actual ya hablamos ahora sobre el caso la línea aunque juan carlos monzón ex secretario privado de la vicepresidencia colabora con el ministerio público una apelación mantiene detenido el proceso entonces dentro de este proceso la línea pues definitivamente no se ha hecho ninguna diligencia relacionada con lo que ustedes relacionan con el señor monzón eso en todo caso si es que se va a requerir eso se va a conocer hasta después que venga la apelación o sea la resolución de la sala de apelaciones con relación a que es lo prudente hacer con la con la PGN así desmintió el juez contralor en el caso la línea el haber acreditado Juan Carlos Monzón como segundo colaborador eficaz un acuerdo firmado que no ha sido avalado por el juez significa que no está aprobado según lo establecido en la ley no ha sido validado el acuerdo de colaborador eficaz lo mismo aseguró el representante de Monzón el hecho de que el acuerdo se firme entre la defensa y el ministerio público no implica de que ya sea colaborador eficaz sino que se necesita de que el juez sea el que apruebe el convenio de llegarse a confirmar este acuerdo entre el exsecretario vicepresidencial y el MP debe devolver 1.5 millones de quetzales 5 inmuebles 10 motocicletas y un carro ser colaborador ser colaborador eficaz no garantiza la libertad de las personas pero si una reducción en la pena de los procesados por haber cometido algún ilícito en el caso de Salvador González alias Eco él podría recibir una condena de 7 años además que se acordó con el ministerio público de devolver 1.2 millones de quetzales caso que podría variar con Juan Carlos Monzón con imágenes de Santo Lainer reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual y después de varios días de notificación la sala de mayor riesgo ya tiene el expediente de apelación que hizo la Procuraduría General de la Nación por quedar fuera del proceso de defraudación aduanera conocido como La Línea los magistrados deberán resolver en un plazo aproximado de tres días hábiles si dejan o no aquerellado al Estado por supuestamente ser afectado en este caso de corrupción Y ahora cambiamos de tema un grupo de guatemaltecos de la aldea Agua Tibia en el municipio de Chinique en el Quiché son un ejemplo de cooperación y también autosostenimiento Imagínense ustedes don Luis Rabé está visitando a una comunidad de Chinique Fíjese que aquí nosotros tenemos una asociación de desarrollo nosotros trabajamos con proyectos pequeños enseñándole a las personas a las familias a cultivar digamos su propio alimento ¿Y aquí cuántos tomates aproximadamente van a salir? Aquí hay 500 ¿500 siembras? ¿Pero cuántos tomates? Cuando cosechamos bien se logra se logra todo da hasta 30 libros 45 libros una mata enojo se llama ¿Enojo? Sí, enojo Es una planta que se cosa y se toma porque cuando uno tiene alta y baja presión esto es mejor Hay gente que está enferma entonces los curamos con esto Mire, ese es un quiebrapalito Sí, un quiebrapalito Eso me recuerdo yo de los quiebrapalitos Yo soy parte de la comisión en el Congreso de cooperativas Vamos a ponernos en contacto ahí Ojalá que se pueda tener algo ahí a nivel de colaboración también para ustedes porque el esfuerzo que ustedes hacen es obligación del Estado en general apoyarles a ustedes para que esto se pueda desarrollar de una mejor manera Este es un peligüey No, peligüey Raza peligüey Él va a crecer y cuando tenga cría entonces la debo devolver uno a la asociación Él se va a una familia Y las crías se quedan aquí con ustedes y así va ese ciclo Yo creo que estamos un poquito sorprendidos Dijeron Luis Rabe va a venir Dijeron Ha de ser un representante alguien que va a venir y la otra impresión es que él viene manejando carro ¿verdad? Está bien porque vemos muchos que con guardaespaldas choferes y hasta incluso los alcaldes anden así entonces eso es algo que nos anima a todos No hablo con ningún guardaespaldas Los que me cuidan son ustedes es la gente es el pueblo de Guatemala el que nos da a nosotros esa tranquilidad de poder andar en todos lados Les sigo animando que siga haciendo esos trabajos en los hospitales a ir a verificar qué tanto hay en las escuelas Estamos de vuelta con más noticias La falta de unidades de riego genera problemas para agricultores Los expertos temen un aumento en casos de inseguridad alimentaria Realmente inversiones fuertes en infraestructura de riego se hicieron en los años 70's La situación del agro se encuentra en un periodo complicado por los efectos del cambio climático a opinión de exportadores quienes aseguran que el tema de la sequía y la falta de inversión en reservorios ha agudizado la producción sobre todo la condición del sustento de las familias que dependen de sus pequeños cultivos Este jueves se llevó a cabo una reunión entre autoridades de agricultura y sectores agrícolas acordaron el 12 de mayo presentar el plan de trabajo para riego a nivel nacional En el presupuesto nos dejaron 2 millones de quetzales para riego y tuvimos que hacer los ajustes necesarios para poder llegar a 30 millones y ver la forma de hacer otros ajustes porque necesitamos arreglar las unidades de riego que se están desperdiciando y que son unidades que tienen que estar en funcionamiento Entonces el reto acá es captar esa agua almacenarla y usarlo cuando se necesita Obviamente eso demanda inversiones en infraestructura y si para eso hay que endeudarse yo recomiendo hacerlo porque realmente es una inversión que luego se recupera o sea es poner a producir el país En cambio hemos adquirido deudas en el país para cubrir gasto eso si es peligroso ¿verdad? Telediario Información Actual Ganaderos denuncian que en Guatemala se consume carne de contrabando proveniente de Honduras y Nicaragua a la vez exigen la renuncia del ministro de Agricultura El sector ganadero está pasando por una de las peores crisis La Federación Ganaderos de Guatemala argumenta que la población actualmente consume carne vieja de contrabando proveniente en su mayoría de Honduras y Nicaragua aseguran que 168 mil familias ganaderas están a punto de cerrar sus fincas pues las reyes guatemaltecas que se deberían de sacar a destase no las están comprando porque en su mayoría los expendedores prefieren ir a la frontera a adquirir el ganado de contrabando que se consigue más barato pero no es de calidad Una vaca de desmadre de descarte aquí en Guatemala es posible que le cueste unos 6 mil quetzales 6 mil 6 mil 500 allá la puede conseguir en 4 mil Los ganaderos solicitaron la destitución del ministro de Agricultura Mario Méndez por el poco interés para instalar una mesa de alto nivel que regule el contrabando Estamos pidiendo la renuncia del ministro porque ya tocamos las puertas del ministerio y no tuvimos eco buscamos la reunión con él para expresarle nuestra problemática Las reacciones nos hicieron esperar el ministro de Agricultura respondió de la siguiente manera Eso es lo lindo de la democracia poder pronunciarse exigir la renuncia de un funcionario es el derecho de todos los guatemaltecos el hecho del contrabando eso puede romper si fuera de ingreso a nuestro país repito eso lo ve el ministerio de gobernación De acuerdo con la gremial de carniceros diariamente ingresa al país 2 mil 500 reces de contrabando y es lo que se está vendiendo en las carnicerías Telediario Información Actual Y los ganaderos aseguran que existe en Guatemala una competencia desleal pues hay 300 rastros clandestinos que no cumplen con las normas de salubridad e higiene En el consumo de la carne este es otro tema tenemos aproximadamente en el país 300 rastros clandestinos que compiten deslealmente con los rastros legalmente autorizados ¿Ya? Pedimos que las carnicerías expendan carne de rastros legalmente constituidos con carne que haya sido procesada con condiciones de inocuidad una gran mayoría de rastros matan en el suelo en la tierra y esa es la carne que se consume entonces todo eso lo queremos exponer ¿Cómo están? Una muy buena noche tiempo de la información deportiva en Telediario iniciaremos con información acerca de ecuestres se realizará un torneo en nuestro país y la sede estará ya en San José Tinula para este campeonato de ecuestres en Guatemala con la participación de pocos corredores el pasado fin de semana se efectuó la segunda fecha de moto velocidad en el autódromo Pedro Copiño en este evento los resultados no variaron mucho respecto a la primera fecha de este deporte así quedaron los resultados Marcos Reicher fue el primer lugar en Superbike Expertos y primer lugar en Super Sport Expertos Enrique Echeverría fue el tercer lugar en Superbike Expertos y segundo lugar en Super Sport Expertos mientras que Mauricio Roque fue el tercer lugar en la categoría Super Sport Expertos las categorías de bajo cilindraje dieron un espectáculo especial de primera con parrillas nutridas y muy buenos rebases en efecto queda siendo uno de los deportes más emocionantes y adrenalina con el rugir de los motores La Escuela de Quitación El Cortijo con el apoyo de la Asociación Nacional de Cuestres de Guatemala ANE presentó en conferencia de prensa la 36ª edición del concurso de salto internacional El Cortijo 2016 que inició desde este jueves 14 y se realizará hasta el próximo 17 de abril evento que se efectúa en las instalaciones en San José Pinula Este es un concurso muy importante como lo expresaba el señor Cárez Fernández que estimula mucho la amistad entre los niños Estos niños que hoy participan en un deporte tan disciplinado tan formador de personas en el futuro se van a encontrar en los diferentes negocios que se encuentran y se van a recordar que cuando eran infantiles eran juveniles habían competido juntos y habían hecho una gran amistad Entonces entre todos estos países participantes esto conlleva a un desarrollo no solo deportivo sino personal también De vuelta con más noticias hablamos de salud Los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios siguen sin abastecimiento de medicamentos e insumos Cabe mencionar que en dos días se vence el plazo para cumplir con la orden constitucional La condición económica de la mayoría de guatemaltecos conlleva que las personas salgan con el presupuesto justo para los gastos del día es decir el pasaje la alimentación entre otros Los hospitales atraviesan algunas penas parecidas pero de magnitud millonaria y es que según el director del hospital Roosevelt el nosocomio necesita al menos 1.5 millones de quetzales al día para funcionar Carlos Soto asegura que las reformas a la ley de compras y contrataciones los conllevan a que en su plan de compras anual deban subir al portal más de 300 eventos de cotización y al menos 5 de licitación cuyos montos estarían por cerca de 400 millones de quetzales esto para garantizar la operatividad durante un año a propósito de esto el próximo sábado vence el plazo dado por la corte de constitucionalidad para el abastecimiento de hospitales la orden al menos en el hospital Roosevelt no se cumplirá pues al momento aún hay unos 25 medicamentos que permanecen a cero dentro del stock del centro asistencial telediario información actual hablamos ahora de enfermedades degenerativas cuyas secuelas crecen con la edad la osteoartritis y la osteoporosis son dos males que no respetan la edad y pueden empezar desde muy pronto sus padecimientos causan serias molestias en el cuerpo no es cuestión solo de edad es un riesgo cultivado con el estilo de vida durante muchos años nos referimos a la osteoartritis y osteoporosis la osteoporosis realmente es una degeneración un desgaste de la articulación usualmente se da en articulaciones de carga gente mayor de 45 50 años casi el 80% de la población lo va a terminar por padecer y se puede prevenir a partir de la reducción de peso hay medicamento hay otro montón de cosas que se pueden hacer por ellos finalmente es una una enfermedad más que nos ataca la osteoporosis se da es una pérdida de calcio es una pérdida de la rigidez del hueso usualmente es en mujeres posmenopáusicas y se puede tratar o parte del tratamiento que se les da es a partir de vitamina D y calcio esa enfermedad que afecta principalmente las articulaciones cartílagos y huesos causa serias complicaciones mayormente en la movilidad y actividad diaria bueno una artrosis lo que va a ir va a ir viendo el paciente es cada vez más dolor un dolor que va a empezar a poner rígida sus articulaciones por ejemplo una rodilla cada vez tiene menos movilidad cada vez tiene más dolor cada vez el dolor se quita con menos cosas por lo cual debe consultarlo y con respecto a la osteoporosis pues lamentablemente es silenciosa no nos dice nada hasta que un hueso por pura debilidad estructural del mismo se fractura y pues obviamente hay dolor afortunadamente hay tratamientos a base de glucosamina y chondroitina componentes que pueden disminuir considerablemente los síntomas mejorando la flexibilidad movilidad y lubricación de las articulaciones telediario información actual en ciudad gótica es el batimóvil en el vaticano el papamóvil y en guatemala la procuraduría de derechos humanos está implementando el procumóvil así como lo escuchó el procumóvil será la unidad que de forma rotativa visitará las áreas recónditas las lejanas de las cabeceras departamentales del país el objetivo de la magistratura de conciencia es facilitar los servicios de asesoría y ayuda que brinda la procuraduría para denunciar cualquier violación o vulneración de los derechos humanos vamos a una pausa comercial pero le invitamos a que siga en compañía de telediario porque en breve volvemos con más noticias continuamos a esta hora con más información actual y es que esta semana en nuestro segmento cultural le presentamos la historia de éxito de un pintor guatemalteco Juan Francisco Yoc es un pintor guatemalteco de quienes humildes hijo de un obrero y de una manicasa creció en la zona 11 capitalina a inmediaciones del mercado El Guarda desde muy pequeño se despertaría su inquietud por la pintura a base de un conocimiento académico del arte y de la pintura del dibujo básicamente poder desarrollar lo que en mi interior huyía que yo quería hacer y que quería siempre yo creo que siempre lo tuve claro lo llamo figurativo porque no es solo la figura humana en sí que es la que predomina sino también la figura de los animales también tiene un cierto toque aparte de surrealista también mágico la obra de Jock adorna galerías y museos de varios países de Europa Estados Unidos y Latinoamérica su ingenio ha sido premiado con varios reconocimientos he tenido algunos triunfos así en cuanto a cuestión de concursos en la Bienal de Pais en un concurso en el Santamen Nacional de la Acuarela en el Santamen Centroamericano el 15 de septiembre y luego en el extranjero también he tenido oportunidad de ganar algunos concursos de dibujo el artista nacional ha radicado desde hace varios años en España lugar que sirve como plataforma internacional para su arte Jock ahora se encuentra en Guatemala donde presenta parte de su obra es una serie que vengo trabajando últimamente y las obras las piezas de color pues tienen un poco más una tendencia alguna más figurativa y algunas un poco incursionando más en el abstracto la exposición de Jock se encuentra en la galería Túnel 16 calle 1-01 de la zona 10 la entrada es totalmente gratuita y se exhibirá hasta el próximo 26 de abril Telediario Información Actual Nosotros nos despedimos no sin antes agradecer su fiel preferencia e invitarle a que mañana nos acompañe a partir de las 6 horas Así es pero también le invitamos para la emisión estelar mañana nuevamente a las 19 horas le deseamos una feliz noche gracias por su preferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!